Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma, estamos de celebración. El IBEX ya ha empezado a echar algo que... hacer algo que no estábamos acostumbrados, la verdad. Y nada, celebración, celebración, eso sí, con distancia, mascarilla, por favor. Y vamos a celebrar que por fin, además, le hemos sacado tres puntos al DAX. Un día, sin duda, para... para celebrar. Venga, vamos a empezar el análisis un poquito más serio. Bueno, ya estamos aquí, después de hacer un poco el bobo, pues eso, una subidita de un no despreciable 8% en la jornada de hoy. Ha roto, sin duda, ha sido alcista. Ya era hora. Comentábamos en su momento, no tiene ningún mérito comentar lo que comentábamos, ninguno, ninguno, salvo que se diga justo el día, que el IBE, el índice del VAR europeo, a poco que saliera alguna noticia buena, pues el... como estamos ahí con el sector servicios, como está, pues lo íbamos a celebrar, ¿vale? En detrimento, por ejemplo, de algunas que seguramente, ya lo digo desde aquí, algunas plataformas streaming, a lo mejor empecemos a ver caídas por un lado y subidas por otro lado, en acciones menos notables, también hay que decirlo. Vamos a... no... teníamos esta plataforma un poquito olvidada, después de algún tiempo hemos estado con la otra, que la otra la teníamos ya el... el índice bien trabajado, ¿vale? Pero tampoco está... no es que sea lo más claro del universo, no me termina de convencer demasiado, pero los toques... si me deja copiar, sería... gracias. Los toques sí que son dos líneas paralelas, estos dos toques sí que están bien definidos, y bueno, lo que representa lo que tenemos en la jornada de hoy es una grandísima, grandísima subida que rompe muchos análisis. Teníamos zona de resistencia, ¿vale? Si saldría algún dato interesante en relación al fundamental de moda, pues puede ser que algunas acciones que es que estaban extremadamente sobrevendidas reaccionaran y reaccionaran bien de forma muy compulsiva. Es que está comentado tal cual hace dos, tres semanas, pero claro, está comentado ya hace cuatro, hace cinco. El problema es que a lo mejor continúan cayendo, luego llega el pelotazo y después de la subida podríamos quedarnos en niveles inferiores, ¿vale? Por si se compraba, pero bueno. ¿Vale? Entonces lo que vamos a ver es un poco a ver cómo se ha quedado el panorama porque me parece lo más importante de la jornada de hoy. El pelotazo ha estado muy bien y a marcarlo, hay que marcar el 9 de noviembre porque es de las pocas veces, de las pocas veces, con esto al año, que el IBEX si sube, sube más que el DAX. ¿Vale? O sea que es algo a tener en cuenta. Vamos a ver las acciones, a ver cómo se han quedado. Y nada, Inditex, pelotazo al alza. La zona de entrada, me da igual que haya subido, es una cosa que es así. La zona de entrada era nefasta. No se puede decir, pues había que entrar. No, la zona de entrada era muy mala. Todo se comenta. Y nada, ya podríamos sacar reestructuraciones. Lo que sí que voy a hacer ya, como el análisis ha cambiado, no voy a ir con las 35, luego renombrar las 35. Voy a ir, quizás, esta indudablemente es la de las más importantes, por la ponderación, es la que más pondera dentro del índice. Del índice, perdón. Pues sale el maño por ahí. Y nada, un pequeñísimo doble suelo en 61.8, que ha demostrado ser un grandísimo movimiento al alza. No hay unos buenos ratios, pero con semejante zambombazo, habría probabilidad de ir a visitar el 29.39. Sería la estructuración, que si la dibujo así un poquito mejor, mejor. Pues nada, vamos a ver si esto no pasa como... Claro, es que ahora parecen pequeñas las velas. Este movimiento fue muy gordo, también. Esta formación de velas es bastante difícil de ver. La formación fue... Aquí fueron resultados que salieron algo mejor, aunque eran peores, pero cosas de estas. Y enseguida se diluyó el movimiento. Ahora, sin lugar a dudas, todo este tramo va a tener independencia de análisis. Así que habrá que trabajar en gráfico horario con estos niveles. Lo que sí que me interesa, que tenía anotado... Lo vamos a buscar. Vamos a buscar CIE, que sé que son de las últimas. No me saldrá. ¿Dónde estará CIE? Aquí. CIE. Que esta va a ir al blog. Me da igual que en el blog ya esté la entrada comentada. O sea, no esté a priori, porque está comentada, muy bien comentadita. Está en su momento. ¿Vale? Está de hace dos semanas, tres semanas, puede ser un mes. Pues a lo mejor desde... Tres semanas, desde luego, que la superación de 17.93, de 18, allá en el camino a buscar 21.84. De hecho, en los análisis de estos vídeos que podéis ver en el canal, el análisis creo que dura 20 o 30 segundos. No dura mucho más. Es la estructuración que tenemos. ¿Vale? Y ya se ha estructurado. Esta va a ir al... Mañana quiero que vaya al blog con los niveles. Me parece interesante. Y luego ya todo lo que más ha subido. ¿Vale? Pues si nos vamos a las melias. Esta ya le hacía falta, como el comer también. Estoy ya en niveles de... Esta me ha hecho sufrir, pero bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero bien. No es al caso. Las que peor lo han hecho, por cierto, han sido las que, digamos, eran los valores seguros. Porque PharmaMar, Solaria, Viscofan... No, no han estado especialmente bien. Y nada, Melia, pues... ¿Qué hacer? Cuidado, que tenemos cosas. Que ahora hay cositas, ¿eh? Melia. Quieto. Que ha pasado de ser una acción tirri... Bueno, bien. Que es una vela, pero que es una vela que da su información. A ver si me deja. Ahora, perdón. ¿Vale? Este doble suelo que tenemos aquí, no es el que diga que tenía un buen punto de entrada, que básicamente era la entrada, pues no lo está diciendo bien. ¿Vale? Y ya lo ha completado. Ahora no vamos a centrar en el grande, ¿eh? Que este tampoco lo ha completado. Tenemos aquí una pata, otras patitas, otra pata, bien, lo que es el soporte que tenemos dibujado. ¿Vale? Se supera el máximo entre mínimos, ¿eh? Y tenemos un objetivo alcista en 4,9. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Entonces, si ahí se hubiera se hubiera cierta corrección, ahora ya hay que cambiar este esquema, ¿eh? Este esquema hay que cambiarlo porque ya hemos tenido pelotazo. ¿Se me deja? Gracias. Esta idea podría ser interesante para ir a atacar el siguiente máximo, ¿vale? ¿Vale? Todo lo que sea, volver a este 3,90, si es que existiera esa corrección a lo que sería el inicio de la proyección del suelo, sin que toque antes 4,90, podría ser una buena oportunidad de compra, ¿vale? Para ir a atacar este máximo. ¿Vale? Una buena noticia que ya veis, es que era evidente, si sale una buena noticia, los más castigados son estos y seguramente los que más, es que no me acuerdo el verbo que ponía o el adjetivo, que los que más iban a sobredimensionar el movimiento, alguna cosa así habré dicho, era precisamente este sector. Estaba, pues, mal. ¿Vale? Puede seguir... Ah, cuida, otra, quieta, esta va a ir al blog también, es que hay muchas para poner. Los que han pegado el pelotazo ya han pegado el pelotazo, olvidaros ahora de intentar cazar melías y cosas así que sigan teniendo su peligro aunque con la vela, por eso pongo la idea, cuidado, está bien, si no llega a 4,9 y vamos a 3,9 cuidado que puede ser una acción como otras tiene riesgo porque sigue siendo pues eso lo que es tiene riesgo pero... ¿Vale? Y luego al miral el punto de entrada no es especialmente bonito ¿Vale? Ya comentábamos bueno, es que hay que ir al plestoceno que podría hacer esta jugada incluso pinchar un poquito pero ahora lo que tenemos es seguimos teniendo soporte a poco bien que lo haga en la zona 10,55 doble suelo ¿Eh? ¿Vale? A lo mejor ahora se hace poco los movimientos del 20% o sea de 40% y eso después de lo que hemos visto está bien que es un 16% que no está mal la cosa y vamos a mirar un poquito rapidito CIE era el que me interesaba Acerinox otro es que en una en una por eso estoy haciendo el vídeo en una sesión estamos mejor técnicamente Acerinox objetivo 858 ¿Vale? Activado Biscofan pues eso pues enzarzado en la ¿Ves? De los que mejor lo hacen pues este ha estado bastante bastante la banca toda ha subido no me sigo de verdad sigo movimientos muy espectaculares en banca pero sigue sin ser un sector que me apasione ¿Vale? Merlin se ha ido muchísimo lo que es la idea de comprar un soporte se ha ido muchísimo enhorabuena me alegro al que haya cazado algo de Merlin y me alegro si alguien ha cazado y me alegro de los que están con pérdidas anteriores ¿Vale? que esta me la preguntáis Inmobiliaria Colonial por ha mejorado porque ha mejorado pero media muy bajista y cuidado que son velas espectaculares pero no especialmente lo idóneo IAG no me gusta podría decir pues sí me gusta no, no, no no me gustaba porque la acción es lo que hay pero que comentábamos que si había que hacer algo pues eso que son acciones que tienen un técnico goloso técnico no, perdón que tienen un un recorrido de acción goloso ¿Vale? pero que son una porquería de acciones con lo que teníamos ¿Vale? el ajuste de operativa este me ha habido mucho nerviosismo hoy ¿Vale? me han llamado dos personas que han cazado algo por aquí y le digo cuidado ya estamos en zona de resistencia no os alegréis tanto que a lo mejor volvemos a la senda le digo haced lo que queráis ya con la información ¿Vale? la zona ha podido la media es normal ¿Estamos viendo suelo? pues bueno la estructuración ya ha pasado ¿Vale? me parece más interesante a mí un almiral me parece más interesante un acerinox o me parece más interesante un CIE quiere decir que este movimiento ha cambiado ya todo todo no quiere decir pues han pegado un pelotazo se ha sacudido la sobreventa y a lo mejor continuamos cayendo lo que también hay que tener que no lo he comentado si eso que se dice que el mercado descuenta lo que va a pasar en medio año una cosa así ¿Vale? que se adelanta medio año pues hace falta saber tema vacuna cuando va a pasar se habla más del segundo semestre segundo semestre o sea que tampoco van con trimestres que van a a grueso como se dice a brocha gruesa y del siguiente año si vemos lo que estamos viendo ahora aquí parece que para para junio o julio podría ser algo ¿Vale? IAG ¿Vale? ha llegado al suelo la estructuración era es que me acuerdo del análisis no tenía nada bueno ni por abajo ni por arriba por abajo está bajista pero tenía mucha divergencia en el MAC y por arriba la acción me parece pero bueno que era al fin y al cabo era el técnico que teníamos ¿Vale? no quiero tocar Bank Inter pues después de llegar al objetivo del suelo pues pelotazo al alza Maffre me alegro enormemente no veo ni el suelo en Maffre se ha parado fatal cuidado ¿eh? cuidado cuidado con cuidado estamos en zona mala este no se ha espabilado ¿Vale? apenas ha tenido ha tenido volatilidad en Agas tampoco ha pasado con más pena que Gloria ACS ¿eh? superación de 25.63 un objetivo de un 28% objetivo 32.91 media ya esto ya quiere ser otra cosita va a entrar el único problema que va a entrar con bastante divergencia pero bueno a ver si hace el plop ¿vale? no ha tocado el 61.8 pero técnicamente parece que quiere mejorar red eléctrica nada fijaros el que no han aprovechado ni para ni para amagar en romper un nivel que parecería que sería medio relativa es que ni ha llegado mal no aprovechan Inditex es buena es buena cosa aunque se haya escapado me da igual me da igual porque que suba Inditex me parece muy bien la acción que más pondrá dentro del IBEX ojalá la veamos esta en 60 a ver hasta donde puede subir espera que se anime la cosa y vayamos por aquí 34 yo no sé cómo irá el tema de ventas ¿vale? el tema físico pero yo os puedo decir que me quiero comprar ropa y este año no he ido vale llamarme llamarme loco pero si vas a yo mi trazabilidad de estar con la gente es muy sencilla estoy con con este número de personas en todo el fin de semana y se acabó ¿vale? o sea no hay más no hay más personas coincidentes pero si te vas a comprar ropa lo que sea la trazabilidad es imposible ¿vale? entonces no un paranoico pero sí con cuidadito ¿vale? entonces no me he comprado ropa y no sé cómo irá al sector porque al fin y al cabo aunque parezca que el mercado no refleja supongo que reflejará parte de lo que es la la realidad ¿vale? a ver si esto de verdad se mantiene porque a ver si vemos ya el IBEX subiendo un poquitín más y nada Ibedrola ha llegado a zona no sé me parece que la tengo dibujada en la otra una zona que es que que sí que es que que funciona pero que no es el momento ¿vale? tan no me salía en las cuentas y siguen sin salirme y esta vela nos ha quedado bonita por cierto Banco se ha roto ¿vale? pues ha roto pues muy bien ha sido alcista Endesa llega también a una zona entre máximos deja una vela bastante bastante fea Celnex deja una vela bastante bastante fea eh Celnex deja una vela bastante 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 fea no se ha adelantado un poco la corrección si es que comprar en en zona de máximos no me no me apasiona especialmente mucho pero bueno prefiero un poquitín más por abajo tiene pinta de anular el suelo pero bueno en correcciones por favor es lo mismo que Solaria 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 porque no la tengo un segundo ¿dónde estás? ah aquí Solaria no sé si la hemos visto Solaria es lo mismo me interesa mucho más en niveles inferiores ¿vale? ahora sí, sí que está alcista ya lo sé que está alcista lo sabemos todos pero me interesa un poquito más en alguna corrección un poquito más bonita más interesante Celnex es que es curioso en la sesión de hoy han subido digamos lo peligroso por decirlo de alguna manera y aquí lo seguro por llamarlo también de alguna manera desde resistencia cayendo ahí 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 Amadeus cuidado que esto no no a mí ya esta vela ya no me gusta tanto se ha parado en 60 bueno en 61.8 menuda aguja y cuidado que esto no ahora es difícil trazar un análisis aquí sensato vale hay muchísima muchísima mecha esto cuidado cuidadito eh telefónica es que necesita cuatro sesiones de estas de verdad eh ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos? podría decir sí, sí como hay divergencia había que no, no ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos? que es que necesita más así como algunas quieren ya os lo digo CIE estructurada Atherinox Almiral ya tenemos tres para meter el cazo con el movimiento de hoy tres en el IBEX no nos vamos a meter en esta necesita más que pereza eh ya me saldrá AENA ¿vale? el doble suelo lo ha materializado ha llegado de de un puntazo ya os digo que quiero hacerlo rapidito eh de un puntazo ¿vale? y que teníamos aquí pendiente no hay nada pendiente pues nada la estructuración ha llegado un puntazo a ver si hace esto seguir el ratón que no quiero dibujar líneas eh y a ver si vemos algo al alza ¿vale? han sido movimientos muy rápidos BVA ha trinchado ligeramente ya la media no la ha recuperado son velas bonitas pero de momento necesitamos mucho más eh ferrovial pues vale pues ha subido no ha cambiado nada esta vela hombre lo ha alejado de mínimos indudablemente pero no ha cambiado el técnico para nada esta vela Naturgy lo que le está costando arrancar lo que le ha costado ¿vale? vamos a vamos a sacar esto que no os creáis pero se puede sacar dos suelos suelo ¿vale? en la misma zona tendría un objetivo ya activado 20.37 voy a quitar esto 20.37 tiene que pasar por 19.5 que es el 61.8 me hace más ilusión admiral Alephie y Acerinox que esta que está estructurada ¿vale? esta me la voy a notar también Naturgy para Naturgy a medias voy a poner ya está la mesa por su parte también ha sido una que son de las que mejor lo han hecho hay mucha divergencia a ver que no quiero que a ver que está el cista que sí está el cista en el último análisis que fue el viernes que sí que está el cista pero cuidado que hay mucha divergencia no es el momento de entrada ¿vale? lo digo el viernes lo digo hoy luego no me cambien las palabras que lo sigo diciendo igual que me acuerdo además que se va haciendo hasta la cabeza ¿vale? y también me puedo equivocar ¿vale? pero si no me equivoco no me cambies palabras ¿eh? me gusta porque es lo que está funcionando en el IBEX me gusta pero ahora no ni hoy ni el viernes ¿vale? Kaisabank llega a zona Repsol que escociación es horroroso bueno pues le han pegado pelotazo al alza y va a tocar la media no podemos hacer nada no podemos hacer nada ¿vale? si se hubiera estructurado sí, si no pues son movimientos que se han disparado y ya está el objetivo de impulso lo doy con la vela de hoy en Arcelor por completado ¿vale? eso simplemente por el comportamiento así que cuidado que una vez llegan a objetivos podríamos aún verlo en el 14 pero cuidado que una vez llegan a objetivos que no está dibujado con los cuadritos está con el con el Fibo Arcelor quiere mejorar quiere mejorar está está medianamente claro el momento de entradas ahora en este 14 13 y medio no ¿vale? y Grifols continúa con la con la senda alcista ¿vale? está guay que recupere la media me da a mí yo no me importa decir la cosa es aquí que es que esta plataforma no me va a dejar incluso verla pero aquí dejo una vela horaria bastante fea ¿vale? y ajustamos la operativa aquí de compra ¿sí? aquí en toda la caída no se ha estructurado hasta aquí pequeñísimo doble suelo horario pero bueno era la primera señal evidente en toda la caída y ahora ya ha vuelto a subir y ahora estamos en la misma situación estamos en una zona que podríamos pensar que es una zona de posible descansito ¿vale? seguimos estando en la media seguimos trabajando aquí en el gráfico horario y algo se puede sacar aquí en el gráfico horario ¿vale? y aquí hay que meter un poquito zoom con esta plataforma es un poquito más incómodo meter el zoom luego por por el DAX dime que tengo un Deutsche Bank ah mira a la primera ¿vale? C operativa abierta en cartera de acciones ¿vale? cartera de acciones pública la operativa operativa cerrada en 920 no era un número mágico pero había mucha mucha fiesta y estábamos en zona de resistencia es el momento de ajustar ¿vale? en la otra plataforma tenéis en la descripción del vídeo está el blog ¿eh? podéis entrar al blog que es de blogger que no tiene contraseñas ni tiene nada ni es un wordpress de contraseñas es un blogger abierto para todo el universo y veis el análisis con la con la entrada ¿vale? en en CaixaBank iba a decir en Deutsche Bank que no es Deutsche que ahora me he enterado que es Deutsche Deutsche se dice Deutsche Bank ¿vale? como mi pronunciación es bastante mala en todos los sentidos y en todos los idiomas nos vamos a quedar con el Deutsche ¿eh? y en zona de resistencia le quedaría algo más pero cuidado que no me fío ¿eh? con tantísima alegría era normal que parara en resistencia sin más ¿qué más? eh hasta aquí hasta aquí el vídeo me ha parecido interesante hacer primero el mono al principio ¿vale? me ha parecido muy interesante hay que celebrarlo ¿oye? y nada la situación que luego hablo pero intento hablar y decir ¿vale? Almiral Acerinos C Automotive y Natus G esta última sin hacerme especialmente gracia el que no me haga gracia no significa que luego al final no vayan a subir como puede ser por ejemplo por lo que ha pasado con IAG me gustaría encontrarla ahí ¿ves? lo que ha pasado con IAG pues bueno tiene mucho riesgo pero claro lo importante ya que te metes en semejante berenjenal él tiene premio ¿vale? no se ve sí se tiene que ver no si meto zoom no se ve más 18 vale pues un 18 18, 20 20 y tantos con la subida de hoy ha subido bastante más eh pues lo dejamos aquí hay algunas que sigo sin aconsejar especialmente cuidado que por las velas no se han quedado muy bien y hay otras que realmente el arreón y el achuchón de hoy le ha sentado bien voy al índice otra vez eh si tenemos en cuenta el canal tal como lo tenemos esta zona o hacia de resistencia o la crujen la han crujido bastante bien creo no hay ahora no me acuerdo lo voy a medir creo que no ha llegado al objetivo si tuviéramos en cuenta este canal pero el canal está así porque esta tendencial está clara clara no cristalina y la el nivel lo tenía dibujado ya ah mira sí que son estos máximos 7650 una cosa así que no sería un raro tener un poquitín más de resa calcista vale pues nada ya está tenía ganas tenía ganas de una sesión de estas de verdad eh DAX 5% de subida IBEX 8 se agradece se agradece pues bueno esto es el repaso se quedan las ideas de CIE se quedan la idea de hacer IGNOX y se queda la idea de Almiral yo ahí lo dejo vale pues nada más muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos ya en el siguiente vídeo a lo mejor hacemos un directo esta noche o que se yo vale depende ahora me lo pienso un poquito y nada luego perdón a los usuarios unidos al canal me parecía mucho más interesante ver esto ver alguna idea ya así que hay nos quitamos el fantasma así un poquito de que ninguna acción de Libes merece la pena a largo plazo merecen las que merecen la pena a corto plazo pues que es lo que hacemos en estos análisis ya os lo digo metemos mucho mucho el zoom más no se puede meter vale porque todas las semanas hablamos una cosa diferente de cada acción pero más zoom no se puede meter y es operativa muy nerviosa de entrar y de salir no es operativa de comprar y olvidar vale entonces me ha parecido muy interesante dado que es lo más importante lo que hemos hecho hoy vale lo que hemos sí como si bueno lo que ha hecho el Livex hoy vale hombre también cuando digo que lo hacemos mal también lo hago lo digo en plural que lo hacemos fatal pues ahora lo hemos hecho bien ya está también nos atribuimos el mérito así que nada muchas gracias de verdad y nos vemos nos vemos en el siguiente directo venga un saludo y hasta luego